Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo y ya somos más de cien mil. Se sale muchachos, que queréis que se os cuente, pues eso que cada vez somos más. Que un granito, eso, no hace granero, ni una frase hace un libro, pero sí que, eso, muchos granos, ayudando al compañero, llenan ese granero y muchas frases, bueno, logran hacer una gran biblioteca. La biblioteca que todos tenemos delante, eso, para el que la quiera ver, simplemente el que busque cuentos de princesas, modelitos, sonrisitas y demás, pues evidentemente se va a perder todo lo que le haría de quitarle valor quizás a todas esas cosas y empezar a dárselo quizás a él mismo, en primer lugar, sobre todas las cosas, ya sabéis. Primero lo que hay dentro y eso, saldrá afuera. Ya digo muchachos, que queréis que se os diga, que cada uno de vosotros ha puesto un granito, igual que ha puesto Macapeta, ahí, en ese montón de más de cien mil, o sea, somos todos, digamos, amigos, personas, aunque bueno, me gustaría que fuera esto un poquito más, digamos, más seguido a todos los niveles, yo, que queréis que os diga, intento seguir con lo que, bueno, tengo el 20 desde hace mucho tiempo, creo que más o menos dentro de mis medios, mis posibilidades y, bueno, y mi forma de ser, mi forma de ser no me la va a cambiar nadie, evidentemente. De que era pequeño, recuerdo que, bueno, seguramente que eso no lo hacen a todos los críos, de que somos pequeños, de que empezamos a tener, bueno, un poquito de conversación con los mayores. Una de las preguntas que nos hacen recurrentemente a todos es, ¿qué queremos ser de mayores? Recuerdo cuando me hacían esa pregunta de pequeño y siempre, eso, mi contestación era la misma, o bien una sonrisa si era alguien al que, bueno, no podía dejar, digamos, de lado, o bien, pues eso, me hacía un poco loco y salía por otro lado, como que estaba jugando, lo que sea, y decía que me dejes, porque no, a mí no me llenaba nada de lo que, bueno, había a mi alrededor, no me llegaba a eso, como meta. Ya en el colegio, ya de que empiezas a ser un poquito mayor y tal, y te, bueno, te siguen preguntando la misma cosa, pues eso, hacía lo mismo. Quizá incluso en alguna ocasión le dijese a alguien, bueno, si quieres que ponga esto, a que yo lo pongo, pero que sepas que es mentira, porque, bueno, en realidad, no, eso, no sé qué quiero ser. Y aún así, esos mismos que me hacían esa pregunta me decían, pues recuerda, que puedes ser lo que tú quieras. Siempre me lo decían todos los maestros que tuve en mi vida. Pero ya digo, quizá, hasta, bueno, hasta hace unos 8, 7, 8, 9 años, no encontré aquello que quizá quería ser. Quizá me enseñaron desde muy pequeño eso, a poner un oficio, aunque no quisiera lo que, aunque no fuese lo que quería ser, pero sí que al final de eso, te encajonan de tal forma en el que, bueno, tu horizonte no va más allá, porque no encuentras de verdad, quizá, ese quiero ser. Quizá hay que saber primero quién es cada persona para saber lo que, eso, lo que quiere ser en realidad, lo que puede aspirar a ser, no lo que le marcan como, bueno, como patrón en una sociedad, o tienes que ser albañil, oficinista, o tal, o cual. En realidad, hacía algunas veces de que había muchos críos, incluso alguna vez me dijeron, y rey tampoco quiere ser, y le decía, rey, que me dejes, yo no quiero mandar en nadie. Desde pequeño también, aunque, bueno, según vas creciéndote, eso, vas teniendo, eso, experiencias, anécdotas en tu vida, casos que van ocurriendo que te van, bueno, señalando uno u otro camino, pero que, evidentemente, te van enseñando muchos aspectos de los que, eso, de los que siempre hay una opción A y una opción B. Ya digo que, quizá, hasta hace unos años no supe qué quería ser, y, bueno, quizá muchos de vosotros me ayudasteis a recordarlo, por decirlo de alguna manera. Quizá yo quería ser eso, quería ser macapeta, quizá quería ser yo mismo. No tenía que buscar nada de fuera, porque simplemente quería ser yo mismo, como me decían. Bueno, puedes ser lo que tú quieras. Y yo siempre he pensado, se lo he dicho a mucha gente, a muchos amigos, a lo largo de mi vida, que, en realidad, siempre he tenido la sensación de que estaba aquí, para mucho más que, bueno, hacer esos muros que he estado haciendo a lo largo de mi vida. Quizá lo que quería hacer era tirar uno, quizá solo hay un muro. Quizá hay un muro, al igual que los que hay en grandes ciudades, que separaban eso, lo de dentro y lo de fuera. Quizá tenemos también nosotros dentro también un muro, que también separa esto, lo que vemos fuera con lo que tenemos dentro. Y quizá por ahí es por donde hay que empezar a buscar, bueno, por decirlo de alguna manera, el macapeta de cada uno. Muchos de vosotros os preguntaréis el porqué de, bueno, con todo el tema variado, que hablo de temas, bueno, para mí al menos interesantes, aunque ya digo que los vídeos, intentaré mejorar todos los vídeos, todos los temas poco a poco, cada vídeo de los más antiguos, porque, bueno, la calidad en muchos sentidos, bueno, para mucha gente quizá no sea lo suficiente como para gastar su tiempo viéndolos. Aunque luego el contenido, como pasa con mucha gente que quizá no ha visto durante mucho tiempo, simplemente ve, digamos, los de huerta, autosuficiencia y demás, y de que vea algunos de ellos, dice, joder, pues sí que son interesantes, macapeta. Ya digo, hago lo que puedo y, bueno, quizá todos podemos hacer un poquito más. Intentaré ir eso, haciendo cada vez un poquito más. Ya digo que uno de los enigmas para muchas personas es el tema este de la marihuana. Recuerdo cuando, bueno, cuando probé la primera vez un cigarrillo de marihuana, de que era, bueno, como le digo a algunos amigos, hace más tiempo que el tiempo. Y, bueno, muchachos, pues de que lo probé, una de las cosas que, bueno, que percibí es que, como, bueno, fumar al igual que veía a los mayores y demás, normalmente fumar tabaco y demás, como fumar un cigarrillo de una u otra cosa, te podía cambiar el humor. O sea, como le decíamos, el cigarrillo de la risa. O sea, como una calada a un cigarro, dos caladas a un cigarro, te pueden cambiar la realidad. O sea, estando en el mismo sitio que estás, con las mismas personas que estás, rodeado de las mismas cosas que estás, con los mismos problemas que tienes, ¿cómo te puede mejorar el humor una sustancia? Ahí empiezas a, bueno, a cavilar. Aunque, bueno, la facilidad que yo hubiese podido tener a lo largo de, digamos, de mi vida para obtener información, al menos información de la no oficial, de la que te empiezas a sacar de, ya digo, de esos patrones, pues hubiese sido escasa. Quizá todo lo que tienes en la cabeza y que no puedes, digamos, adaptar con, digamos, con pruebas reales, algo que te confirme lo que sientes, lo que piensas de una u otra cosa, ya digo, luego datos científicos y demás, evidentemente, lo saben los científicos porque los han, quizá eso, los han percibido y han ido en busca de ellos, con unos u otros medios. Supongo que cada persona tenemos eso, nuestro macapeta adentro. Ya digo que es uno de los factores que, eso, te abre este mundo de, digamos, de las sustancias, una u otra sustancia, hay medicinas, drogas, para todo, para subir o bajar, la misma cosa, o sea, al igual que hay medicinas para subir la tensión, hay también para bajarla, pues al igual pasa con todo, con el humor, con, o sea, con todo. Eso es un paso a tener en cuenta porque también empezamos a ver que, por ejemplo, teniendo una, digamos, una huerta natural, una huerta autosuficiente, por decirlo de alguna manera, cultivada naturalmente, hay muchos amigos que dicen, bueno, pero si los productos que compro son naturales, bueno, todo es sintético, incluso los alimentos que hay hoy día, que la mayoría de la gente consume, son sintéticos. Daros cuenta que, en realidad, una base natural lleva todo en el mundo, o sea, incluso el plástico lleva una parte natural, es el petróleo. El petróleo, según dicen, es, bueno, proviene de una descomposición, digamos, orgánica, o sea, unos procesos químicos que se han llevado a lo largo de tal, pero, evidentemente, es la naturaleza la que ha producido eso, o sea, luego es la manufacturación de una u otra cosa la que hace que una cosa sea sintética, ya el plástico es sintético, el gasoil es sintético y demás, pues al igual pasa con los alimentos. Daros cuenta que los alimentos no es igual, si coges un guisante de la planta y te lo comes, los mismos nutrientes es imposible que tenga, que es un guisante que ya está precocinado, cocido y enlatado, con conservantes, con eso, enlatado por dentro generalmente es plástico lo que tienen la mayoría de, digamos, de las latas, o muchas de ellas, es una especie de plástico. O sea, evidentemente, como os muestro, por ejemplo, en los vídeos de autosuficiencia a muchos niveles, con estos caldos que hago, por ejemplo, para alimentar tanto a las plantas como a nosotros, daros cuenta que si al cocer una planta ese caldo coge esas sustancias, esos minerales, esas vitaminas, esas sustancias beneficiosas para nosotros, para nuestras plantas, evidentemente, esa planta, lo que queda, ha perdido gran parte de sus nutrientes porque están en el agua. Pues al igual pasa con todos los precocinados, toda la verdura que viene ya cocida y demás. O sea, al cocerla, la mayoría de los minerales y demás se ha quedado en el caldo. Es un producto con base natural, pero es un producto sintético. O sea, y una cosa que se críe con productos sintéticos, evidentemente, no va a ser igual que una cosa que se críe naturalmente. Por ejemplo, daros cuenta... ¿Qué os voy a decir yo? Un tomate. El otro día recuerdo que estaba allí en la huertecilla y que vino un coleguilla conmigo y vivimos allí un poquillo, cogimos unos tomates, se echó un tomate a la boca, joder, y dice, joder, macho, esto es tomate, tío, esto es tomate. Si es que el que está acostumbrado solo a comprar, aunque evidentemente no digo que sea veneno ni mucho menos, son alimentos, ya digo, quizá criados sintéticamente. Otro sabor, quizá otro tipo de rendimiento alimenticio, quizá algo más de prejuicio a uno u otro nivel, uno u otro alimento, tratados que les hacen, encerados, ondas que les meten para alargar, digamos, su duración. O sea, son muchas cosas las que les hacen y que evidentemente hacen que no sea igual que el que tú puedas criar con cosas naturales, ya digo, y te lo comes y dices, joder, yo no sabía ni que tenía este sabor el tomate. O sea, es que no lo sabes. Y la mayoría de la gente, en realidad, por ejemplo, críos y demás, saben a qué sabe la fresa por las gominolas y por los chicles. O sea, no saben en realidad ni qué son las fresas porque prefieren cosas artificiales, manufacturadas, sintéticas, que si yogures, que si natillas, que si rosquillos de no sé qué, que si chocolates, que... O sea, van dejando de lado la naturaleza porque es lo que le van poniendo. Siempre es mucho más cómodo coger una natilla y abrirla y bla, bla, bla. O sea, no hay que pelarla, no hay que quitarle semillas, no hay que andar con una pera o con una manzana pelándola. O sea, todo es un mundo en el que podemos ver que no tiene nada que ver una cosa natural, una cosa criada naturalmente, que una cosa que, bueno, que la críen con productos sintéticos, ya digo. Una de las cosas más importantes que quiero mostrar en estos cultivos es que, al igual que pasa con los cultivos, quizá pasa con nosotros mismos, como ya os digo. Para mí, el cultivo mayor, que, bueno, la huerta mayor que podemos, digamos, cultivar todos es a nosotros mismos. O sea, el autocultivo de buscar quién somos, quizá nos haga ver qué queremos ser de verdad. Eso hace poco que se lo dije, bueno, a alguien que quiero mucho, por decirlo de alguna manera. O sea, alguien que, ante esa pregunta de qué quieres ser de mayor, siempre responde lo mismo. Y, bueno, una de estas veces, hace poco ya digo, le dije, primero descubre quién eres. Quizá cambies lo que quieres ser ahora. La charla fue mayor, pero bueno, con ese apuntillo creo que es suficiente. Y bueno, muchachos, pues eso es lo que os quiero decir. Es decir, que dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada uno de los que estamos, vayan estado o vayan a estar, siempre va a haber una cara que mostramos y otra que está a la sombra. Siempre hay una cara que nos guían a ver como única, como Dios. Y otra que quizá sea la que nos muestre el verdadero ser que somos. Como llamen algunos, bueno, algunas doctrinas, algunas estas, el Dios interior. Ya sabéis, quizá todo eso es lo que nos marque un poco en este camino que llevamos. El saber quién somos. Y para mí, como siempre os digo, el Dios eres tú. Ya sabéis, somos uno, soy otro tú.